¿Qué es la maestría? Doctor Alfonso Torres Maldonado. Él actualmente es el coordinador de pedagogía de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac. Él tiene una amplia experiencia en lo que es organizaciones educativas, ha trabajado como coordinador en diferentes programas de extensión, posgrado, licenciatura. Es licenciado en pedagogía de la Universidad Intercontinental. Es maestro en educación de la Universidad de Anáhuac. Y es doctor en dirección y liderazgo de instituciones educativas innovadoras. También es bueno que usted ha trabajado en el coaching. Ya tiene mucho tiempo trabajando como coach. Y es un honor que esté con nosotros y que nos introduzca un poquito a lo que es el coaching educativo como herramienta poderosa del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias. O activo. Ahorita vamos a ver un poquito por qué se remite a todo eso. Aparte, este término de coaching, ya que es a pasarle mucho como términos, ¿se acuerdan los años noventas? Calidad. No era calidad. O sea, que sí, todo. Ay, no sé, que tenga calidad. Y después ya pasó así como de calidad y todo el mundo es calidad. Entonces, ¿sabes? Se le ocurrió excelencia, ¿no? Excelencia académica o excelencia de calidad, etc. Ay, qué bueno, innovador, etc. Y después se agotó este término y como que ya no se sigue utilizando. Entonces, le está pasando lo lindo del coaching o del coach. Ya todo el mundo lo ha encontrado con personas que hasta su tarjeta le ponen, mucho gusto, soy coach, no puso todo esto. Qué barbaridad, ¿no? O para todos, coach. Tiene un problema, está traumado, coach. Se siente mal, coach. Coaching, ¿no? Ya no puedes ser psicólogo, coaching. O sea, todo empieza a ser coaching, coaching, coaching. Entonces, quiero un poquito de esta plática que me den la oportunidad de realmente ver qué es. Qué podemos esperar del coaching porque tiene cosas muy buenas. Y también, que no es coaching, la verdad. Y que también lo veamos, que no es una tonología y ya todo es coaching. Tengo varios colegas que son psicólogos y ya no digo coaching. Y ves así como, ay, ni me digas a eso. Todo el mundo dice que viene con el coach, etc. No, no, no. Que realmente veamos lo que es, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar precisamente. Y sobre todo, las decisiones directivas también pueden utilizar un coach, ¿no? Y pues te vamos a platicar cómo ha ido creciendo todo esto. Bueno, hasta hay coaching ya familiar. Hay coaching de sombra. Tiene como tres meses, acaba de salir. O sea, parece como, digo, mis estudiantes pueden cumplir. Y bien curioso, ¿no? Porque es una persona que todo el tiempo te está acompañando. Puede ser que parece como un bugue. O sea, está porque en tu casa, etc. Y no te dice nada. Entonces, ahí te ve como reaccionas. Te decís, alguien se te envió y, oye, entonces, ah, desde ahí hasta tu trabajo. Te va a acompañar, etc. Y al otro día, entonces ya empiezas a platicar. ¿Cómo te fue tu día? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Ese es un coaching de sombra. Entonces, cada vez está creciendo mucho más. Hay coaching de nutrición. Los que tienen mejor de eso. Hay coaching de nutrición. Hay coaching, cuando digo, familiar. Coaching educativo. El primero fue el coaching ejecutivo. El oncológico. O sea, te vamos a platicar un poco por qué ha ido creciendo. Y cada vez se van a diversificar mucho más. Este tema también de coaching se lo di a unos médicos. Y a mí me dijeron, vamos a sacar el coaching médico. No, bueno. Entonces, hay cada vez que salga de sacrificios, coaching arquitectónico. Es decir, cada vez que ponga o mi propio coaching. Entonces, un poquito vamos a platicar y comentar por qué ha ido creciendo tanto y qué realmente es el coaching. Y quiero empezar con una reflexión que se llama el anillo. Y con esto vamos a entender algunas otras cuestiones precisamente con el coaching. Entonces, es el anillo. Un alumno llegó con su profesor puesto que tenía un problema. Estoy aquí, profesor, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Dice que no sirvo para algo, que no hago nada bien, que soy un top. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El profesor sin mirar le dijo, lo siento mucho joven, pero ahora no puedo ayudarte. Primero tengo que resolver mi propio problema, tal vez después. Y haciendo una pausa dijo, si tú me ayudas y puedo resolver mi problema rápidamente, quizá pueda ayudarte a resolver el tío. Claro, profesor, murmuró el joven, pero se sintió otra vez desvalorizado. Ni el maestro le hizo mucho en casa. El profesor se sacó un anillo que llevaba el dedo pequeño, se lo dio y le dijo, toma el caballo y vete al mercado. Debes vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es preciso que obtengas por él lo máximo posible, pero no aceptes menos de una moneda de buro. Vete y vuelve con la moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Cuando llegó al mercado, empezó a ofrecer anillo a los mercaderes. Ellos miraban con algún interés a querido al joven cuando decía cuánto pretendía por el anillo. Cuando decían que era una moneda de oro, algunos reían, otros se apartaban sin mirar. Solamente un viejecito fue a hablar de explicarle que una moneda de oro era mucho valor para comprar un anillo. Intentando ayudar al joven, llegaba a ofrecerle una moneda de plata y una jícara de cojo. Pero el joven seguía las instrucciones de no aceptar dinero de una moneda de oro y rechazaba las ofertas. Después de ofrecerle a joya a todos los que pasaban por el mercado, y abatido por el fracaso, montó en el caballo y regresó. El joven deseaba tener una moneda de oro para comprar el mismo anillo, librando de la preocupación a su profesor y pudiendo así recibir su ayuda y consejos. Entró en la casa y dijo, profesor, lo siento mucho, pero es imposible conseguir lo que me pidió. Tal vez pudiese conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que se pueda engañar a alguien sobre el valor del anillo. Importante lo que le dices, joven, le contestó a su gente. Primero, debemos saber el valor del anillo. Veo, voy a tomar el caballo y vas a ver al joyero. ¿Quién mejor para saber su valor exacto? Pero no importa cuando te ofrezca, no lo vendas, vuelve aquí y pon mi anillo. El joven fue a ver al joyero y le dio el anillo para que lo examinara. El joyero lo examinó una lupa, lo pesó y le dijo, Dile al profesor que si lo quiere vender ahora, no puedo darle más de 58 monedas de oro. ¿58 monedas de oro? Se llamó el joven. Sí, contestó el joyero, y creo que con el tiempo podría ofrecer cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del profesor para contarle lo que ocurrió. Siéntate, dijo el profesor, y después de escuchar todo lo que el joven le contó, le mencionó, tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única, solamente puede ser valorada por un especialista. Pensaba que cualquiera podía descubrir su verdadero valor, y diciendo esto, volvió a colocarse su anillo en el evento. Todos somos como esa joya, valiosos y únicos, y andamos por todos los mercados de la vida, pretendiendo que personas inexpertas nos valoren. Muy bien, pues ahí tenemos la primer pregunta, y como estamos en coaching, es pregunta a todos, así lo llaman coaching, ¿no? ¿Es importante estar consciente de nuestra realidad? ¿Ustedes creen que es importante que estemos conscientes de una realidad? ¿Sí? ¿O no? Sí. Yo creo que la verdad es que no, sí. ¿No les ha pasado que de repente decimos, si fuéramos conscientes, nos ayudaríamos unos otros. Si fuéramos conscientes, no tiraríamos basura, ¿no? Y siempre decimos esta frase, ¿no? Hasta la abuelita, ¿no? Que también siempre está diciendo, ay, hijito, pero es que sé un poco consciente, por favor, ¿no? A nuestros hijos tal vez le decimos, hijito, sé consciente, está costando mucho dinero a tu educación, échale ganas, y mira, siempre decimos esta palabrita de consciente, ¿no? Pues la primera cuestión que les quiero compartir es que el coaching lo que busca es generar esta conciencia, ¿de acuerdo? Este joven que llegó con lo del anillo, ¿estaba o no estaba consciente que es valida? No. No. Entonces, lo que le ayudó el maestro o el profesor fue hacerlo consciente, ¿de acuerdo? Entonces, este profesor no fue un profesor cualquiera, es un profesor que había tomado este curso de coaching. Después de haber tomado el curso, ¿no? Le ayudó al joven a hacer conciencia, ¿no? También, algunos de ustedes se han tenido esta fortuna de ser docentes, de repente ven tantos jóvenes y uno dice, si fuera consciente de todo el potencial que tiene ese muchacho, si fuera consciente de todo lo que puede hacer, ¡guau! O sea, llegaría a ser lejos, ¿no? Y se muere con un sintadito, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera cuestión del coaching es esta conciencia. Y después, si tenemos conciencia, ¿ahí nos quedamos? A lo mejor decimos, muchachos, sí, yo soy muy valioso. ¡Ay, qué bueno! Ahora ya, se siente ya por favor. Y hasta ahí quedó todo. ¿O qué debería de hacer los dos? Que se mueva. Ok, ya eres valioso. Haz algo con eso. No te quedes ahí nada más sentado. Entonces, el coaching también nos mueve, ¿de acuerdo? Entonces, nos hace consciente por un lado, y por otro lado, dijo el joven, mueve. Empieza a buscar tus soluciones. Empieza a ver que puedes conseguir muchas más cosas. Te estás moviendo, te estás haciendo algo, ¿no? Pues muy bien. Esto me ha sido del triángulo, precisamente, para comentar acerca del coaching. Y lo primero que tenemos que comentar acerca del coaching es que es una herramienta. Y así como si fuera el plan Candela, ¿no? Para no perforar algo y después poner un taquete y ya poner un cuadro, poner algo. Así también es una herramienta. Muchos del cliente dicen así, el coaching es un arte. Está lucido. Ni siquiera John Waymore, pero lo vamos a ver, que es el que le dio este término, le quiso decir que es un arte. No es cierto. Es una herramienta. Como también puede ser una muy buena herramienta, supongo, va a salir a decir, oye, pues también podemos usar como herramienta a que los muchachos les damos un apoyo, una ayuda. Entonces, ok, perfecto. Esto es como una herramienta. O sea, es como si fuéramos el ciclo de Batman. Y ya ven que Batman de repente quiere escalar algo, entonces dice, ahora voy a sacar la batizota, ¿no? Entonces, saca la batizota y de repente dice, ahora voy a aclarar con mi red a los manos, la batizota, ¿no? Así también nosotros podemos tener como una herramienta más. Así como tenemos el celular, una herramienta, etc. El coaching es una herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es lo primero que es muy importante, ¿no? Y el coaching entonces tiene dos pilares, que ya lo vimos con esta reflexión de precisamente la misma. ¿Se acuerdan de cuál es el celular? El primero, exacto, muy bien. Entonces, el primero es la confianza. Y el segundo, ¿ya? Exacto. Vamos, pues ya son todos los coches. Esos son los dos pilares fundamentales que tiene el coaching. Hacer consciente la persona y después, llevarla a la acción. Y esto no es nuevo. Para nada es nuevo. Ya lo hemos encontrado en otras partes. Esta relación de conciencia y acción. ¿En dónde la encontramos? En psicología, le llaman insight. Y después, outside. O sea, la persona hace insight. Y muchas personas, si han ido con psicólogos, o tienen colegas psicólogos, o algunos que son psicólogos también que estén aquí, pues dicen, ah, inside. O sea, la persona como que entienda que hay un problema, ¿no? Eso es lo primero. Y después dicen, bueno, ¿y qué va a hacer con este problema? Así se va a quedar nada más, etcétera, ¿no? Y entonces después viene el outside. Esto ya sería visto desde el área de la psicología. También tenemos en otras áreas, en educación, hay una teoría que es el constructivista, la teoría constructivista, se va a hacer la clientela. Y que alguien nos decía, la gente tiene que asimilar y después tiene que acomodar. ¿Y qué significa la cosa sin ir a acomodar? Primero, sin ir a esa persona, oye, pues si tengo un problema, ¿no? ¿Sabes? Y después, tiene que hacer algo, ¿sabes? Tiene que resolverlo, es acomodar. Si yo es la trajera, lo bueno que aquí tengo, supongamos, para que entiendan su poquito, si yo hago así, y digo, voy a dar la vuelta, me empiezan a decir, no todos, ¡ah, cuáles, cuáles! Porque me decís, y voy a dar la vuelta. Y ustedes miraron todos, que ese es su problema. Si yo sigo girando, voy a apagar a los compañeros. Entonces, ya lo simbile, muchas personas ni siquiera se dan porque tienen un problema. Entonces, se va a pasar que a los alcohólicos, ¿verdad? Y dicen, ¡ah, yo no soy alcohólico! Y después de tres o cinco o veinte copas, de veras, ¿no soy alcohólico? Ni siquiera asimilado, porque tiene un problema. Si yo ya lo cierro, yo lo voy a ir. No salía. Y ahora si lo volteo, no pasa nada. Sí, pobrecito, ahora está contigo en la ley. Esto es acomodación. ¿Sí? Entonces, esto ya lo decía aquí ayer, asimilamos, y luego acomodamos. ¿De acuerdo? O también en otra área, que utiliza las competencias. Uno está viendo las competencias famosas académicas, y que los niños tienen que saber y hacer. También está en esta dicotomía, es saber por un lado, porque bueno, ya sabes mucho, y después, ¿qué vas a hacer con el saber? Tengo que hacer cosas. Saber y hacer. Y entonces, esto no es nuevo tampoco. Entonces, el coaching también contribuyó, y dicen, a ver, también si aquí hay tantas dicotomías, yo también voy a hacer la propia, ¿no? Entonces, conciencia y acción. ¿De acuerdo? Entonces, eso tampoco, digamos, es un nuevo adorno, sino que es algo interesante. ¿No? La conciencia y acción. ¿Vamos bien? Perfecto. Y entonces, pregunta del libro, ¿dónde se empezó la conciencia? ¿Vemos eso? Entonces, vamos a verlo como si fuera una cebolla, ¿de acuerdo? Y acá, dos mozitos. Entonces, la cebolla tiene capas. ¿De acuerdo? No, no se hace para hacer las capas. No, no se hace para hacer las capas. ¿No? Tiene varias capas. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en la capa más superficial, estamos solamente motivados. desde aquí. Acá hay otro. Bien, sí, sí, es la conciencia, después la acción. No, sí, sí. Sí, 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 todo todo dañado para mí. Muy bien. La capa superficial que puedo ayudar a una persona es motivándolo, ¿no? Ah, tú sí puedes, ahí la porra, ¿no? Si, que tengo una débil, no, así que te vas a poder, ¿no? Y para eso, como mexicanos, somos buenísimos, ¿no? Entonces, sí, sí, me puedes. Esa es la primer capa, que es la capa de la motivación. Luego, hay una capa intermedia, que es la conciencia, precisamente, y otra más profunda, que es la inconsciencia. La inconsciencia es que ahora no la conocemos, ¿no? Y entonces, sería como la capa más profunda, ¿de acuerdo? Ahora bien, dijimos nosotros que el coaching trabaja con esta, con la inconsciencia, no se mete con la parte de la inconsciencia, eso se lo dejamos a los iconos. Se lo dejaremos, entonces, no sé, se dedican a toda esta costa de la inconsciencia, y tiene sus propias técnicas, Ah, de la asociación libre, ¿no? Ahora practican estos trabajos, ya en un dibajarán, y todo, tiene sus técnicas, y buenísimo, y tiene sus metodologías, y sus teorías, y está maravilloso. Entonces, no nos metemos en eso como coach, ¿de acuerdo? Nomás estamos en la parte de la inconsciencia. Pero muchos pueden decir, este muchacho que estaba buscando el anillo, a lo mejor, no sabía que aquí iba a ir, a lo mejor estaba aquí en la inconsciencia. No, es un término medio, es como, el pepe grillo, ¿no? Por eso el pepe grillo se acuerda que era la inconsciencia, es una vocecita que aunque uno dice, yo no valgo nada, quizás que hasta los niños lo hacen, y en el mundo dice, sí, va a ir, pero nomás un poco metido al piso. Ese término medio no está tan inconsciente, si uno no lo siente, ni eso se daría cuenta, o sea, la persona, si diría, ¿no? de que no valgo nadie, no se decidiera dar cuenta de todo. Y en cambio, esta persona dice, yo digo que no valgo, pero a lo mejor sí valgo. O sea, es esa parte intermedia en donde trabajamos precisamente el coaching, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí sale una persona y dice, yo soy coach, me ha pasado, he llegado a varias pláticas e incursos, y me dijeron, mire, hace poco estuvo un coach y nos dijo, no, vamos a caminar y vamos a quitar los zapatos y vamos a cruzar y es claro que podemos y todos juntos y gritamos y sacamos nuestros tragos. Eso es pura payasada. Esto no es coaching, esto es show, ¿no? Que se vende muy bien, etcétera, pero estamos nada más en esta capita, ¿no? De la habitación y vamos a pasar a las brazas cariñentes, ¿no? Y todos concentrados, no, es puro show, todo eso, ¿no? Una persona que les venda esa como payasada sesión de coaching no da pereza, ¿no? Ni le compre nada, ¿no? La persona que nadie trabaja con el coaching trabaja con esa parte de la conciencia, o sea, hace ver realmente en nuestra realidad, hacernos ver qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Ni tampoco se mete con la parte incursiente, joder, ahí vamos a profundizar, ¿no era chiquito qué traumas tenía, ¿sabes? Soy cruz y polvo, entonces nosotros solamente vamos a trabajar con esta capa intermedia, que es la capa de la conciencia, ¿de acuerdo? Hay unos autores que le llaman la parte del subconsciente, porque dicen que hay como unos bachecitos que le está entre inconsciente y consciente, entonces por eso ahí agarramos de ahí algo, entonces con esto ya empezamos a generar conciencia, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿estamos bien? Perfecto, así es una figura que trabajamos como un chico, estos somos nosotros, ¿de acuerdo? Un poco más de cara, ¿sabes? Mister, ¿ven que está teniendo esta persona que le hable? Esa es la conciencia, es cuando estamos a la hoja bañándonos y se le cuenta diciendo, yo, yo, si la requerí, yo creo que no me tuvo que haber enojado tanto, ay pobrecito, lo ofendí o le dije algo malo, esa es la parte de la conciencia, es como esa vocecita que nos está hablando, pues es como una persona que tiene que estar hablando, y platicamos con esa persona, lo decimos, a algunos nos vamos mura, ¿no? Pero a algunas personas mentalmente pensamos, sí se viene, y empezamos a dialogar con nosotros, ¿qué es la figura de esa persona? Está loca, ¿qué le pasa? ¿que sabe qué? Estamos hablando con nosotros mismos, eso, esa vocecita, con eso trabaja el pocho, ¿de acuerdo? Es esa vocecita que escuchamos y con la que platicamos y después llevamos a la acción, y nos vamos, entonces no nos quedamos nada más con la conciencia sino también nos movemos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el coche trabaja con esa parte mental, esa parte de la conciencia, ¿de acuerdo? Es con eso lo hicimos, la parte mental, eso también te parece ser para el coche que concéntrense, ustedes pueden todas esperando, ya están haciendo un faraday en esas cosas, ¿no? si trabaja con la parte mental que el coche tiene que estar relajado en una sesión, que imagínense, ¿qué brazos tienes? No, ya está de rápido, ya está de lo que es, no, pues entonces la persona hasta se come más tensa, ¿no? Entonces, si se trabaja con el coche para que se relaje, pero que tal vez sea docente, ¿no? Que esté atento, que tenga escucha activa, etc. Entonces, herramientas o técnicas que le ayudan precisamente a ser un buen coche, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Bien, entonces, esta cuestión de la mente, esta cuestión de la conciencia, etc., hasta ahorita se ha corroborado que es solamente el ser humano. Tal vez desde chiquititos, ¿no? Pongan a ustedes un perrito frente al espejo y les, ¡ah! ¡el gato! No sabe que no es el mismo, no es otro perro, ¿no? En cambio, un niño chiquito, se le queda viendo, viendo, dicen, ¿quién es? Y dicen, soy yo. Y chiquititos, esto lo hacemos desde pequeñitos, es una cosa maravillosa del ser humano, ¿no? hasta ahorita se ha comprobado que es la cuestión de la conciencia y de la mente, es exclusiva del ser humano, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, nos ayudan los sentidos que recibiremos y que nos dieran acción. Con eso podemos trabajar, precisamente, el coach. Y, finalmente, siempre tiene que estar todo esto enmarcado en la ética, en los valores, para poder guiar correctamente a las personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el coaching es algo muy interesante, ¿no? Muy bien, pues entonces, podemos generar, o podemos hacer, o qué podemos hacer para generar esta conciencia y esta acción. ¿Cómo la hacemos para que las personas tengan conciencia? Qué maravilloso poder hacer eso, ¿no? Que tenemos conciencia, es eso. Hay varias técnicas. Una técnica es la pregunta poderosa. Entonces, en lugar de ser como un mentor, o de ser un asesor, usted tiene que hacer esto y esto. Nosotros no bien le preguntamos a la persona, ¿tú qué harías? ¿Cómo se siente así? ¿Qué harías para cambiar tu situación? ¿Hacer dónde te gustaría? ¿Cómo te visualizas en un futuro? Entonces, le lanzamos preguntas y con eso vamos generando conciencia. Esto lo aplican muchísimo a las manadas. De repente uno llega ¿cómo te fue hijo? Bien. Ah, ¿te voy bien? ¿Te voy bien? ¿Sigue preguntando? Entonces uno, pues sí, más o menos, ¿no? Seguro es una cuestión del trabajo, ¿o no? Entonces, viene como la vez a la pregunta y uno, bueno, no, no hace el trabajo, es que ya sabes. De repente tiene unos problemas con la pareja, es que, ah, sí, ¿y ahora qué te hizo? Te va, te he necesitado. Sigue preguntando, sigue preguntando y uno le va a seguir para que no vaya que le da la inconsciencia. ¿De acuerdo? Entonces, esas preguntas muy buenas es casi la base de todo el coaching es preguntar, preguntar, preguntar. Por más tentación que de repente nos da que estamos con una persona y queremos darle la respuesta, miren que no es primero de dar la respuesta. Se esperó, se esperó y no van a lanzar las preguntas, decían, ¿tú crees que cualquier persona te puede valorar? ¿Qué harías para que te puedan valorar más? Así que son tus preguntas, aparece el tema. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, obviamente, tenemos que entrenarnos para saber hacer las preguntas, que no sean preguntas normales, sino preguntas poderosas. No cualquier tipo de preguntas. En cualquier tipo de preguntas se ven como preguntas que son chismosas, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Esas son preguntas chismosas. El coche no parte con eso. El coche trabaja con el qué y con el cómo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría llevar a cabo? ¿Por qué haces esto? Y con el cómo, ¿cómo le vas a hacer para resolver eso? Subas a una persona en organizar su trabajo y una pregunta normal sería la persona, ¿no? Ándale, ¿a qué horas vas a terminar? ¿Verdad? Y ahora dime, ¿quién es el responsable de que no termines con tu trabajo? Esas son preguntas chismosas. Con eso no trabajo el coche. Me escucho un trabajo con preguntas poderosas que es, ¿por qué no has terminado? ¿Qué harías para que fueras más eficiente? ¿Cómo te podría ayudar a que tú seas más eficiente? ¿Ya vieron cómo son ese tipo de preguntas? Esas son las preguntas poderosas. ¿Sí? Bueno, otra técnica es cambio de nombres. Y otra técnica es que vuelvo a repetir a las mamás. ¿No? Que de repente nos peleamos con el hermano y nos dice la mamá, ¿te gustaría estar más chiquito que tú? ¿Te gustaría que un blandulón más grande que tú te pegará, ¿verdad? ¿Te gustaría? Entonces tú, no, mamá, entonces no le tengas con el hermano. Ese es un cambio de nombres. Le decimos a la persona, ahora ponte tú en el lugar de esa persona y viene. ¿Cómo te sentirías si tú hicieras esto o si tú hicieras esto? Es un poco de patilla con esta parte de la vida. ¿De acuerdo? Es una forma de generar conciencia en las personas. ¿Ven? Esas son cosas naturales, porque de repente nosotros les aplicamos y creíamos que no éramos coach, pero ustedes son más coach de lo que ustedes creen. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, y hay otras técnicas, digo, aquí podríamos estar pasando varias técnicas y las más importantes. Una que es el espejo, que la persona nos dice, ay, tú dime qué tengo que hacer. tú dime más bien qué harías. Entonces la regresamos, o sea, me espejo porque la regresamos. Con maestro le decía, maestro, me siento desvalorizado, y que le dijo, no le dio la respuesta, sino le dijo, ¿por qué piensas así? O sea, le regresaba. Esa es la mala técnica del espejo. Entonces, ahí viene la pregunta del niño. Si tuviéramos el espejo de Blanca, ¿quieres? Espejito, espejito, ¿se acuerdan que le preguntaba, no? La bruja, ¿Quién es la más hermosa? ¿Y qué le contestaba? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Tú eres la más hermosa. La más hermosa. Sí, pero ya salió por ahí tu competencia. ¿De acuerdo? Ese es un espejo normal. ¿Qué pasaría si fuera un espejo coach? ¿Quién cree que le contestaría? ¿Poco le contestaría? Tú eres la más hermosa. ¿No? ¿Cómo te lo hiciste? Exacto. ¿Por qué crees que tú lo hiciste? ¿Tú quién crees? Excelente. Ah, no, es un coach. Eso es un espejo coach. ¿Sí? De eso se trata el coaching. Que a la persona le regresamos para que vaya generando conciencia. Porque si le resolvemos entonces el problema, ya, se acabó el todo. No, sino que la persona tiene que estar revisando esa conciencia y después llevarlo a esa zona. ¿Sí? Excelente. Pasaron muy bien la prueba. La prueba de la estera. Muy bien. Entonces, la prueba de la cárcel. ¿Por eso? Es algo nuevo con los estros de coach. Apenas lo estamos escuchando. Como el bully, ¿verdad? Todo el mundo nos llena a focos. No es que no le decíamos bully, ¿no? Está malestrano, ¿verdad? No más decíamos eso, ¿verdad? Había que decimos nombre y apellido. Igual le pasó el coach. Esto ya empezaba desde la época de Sócrates. Y vean lo que decía Sócrates. No se le puede enseñar nada a nadie, puesto que toda persona ya tiene dentro de sí el conocimiento. O sea, ayuda a lo que sí. No se muere. Entonces, ya de los primeros coach que tenemos es Sócrates. Otro también, Platón, decía, es importante hacer preguntas y escuchar en nuestras conversaciones para poder lograr el conocimiento. ¿Verdad? Desde esa época y la mediológica y todo esto, en el fondo, es un coach. ¿De acuerdo? Es que saque la persona su propio conocimiento, ¿no? Llega a la prueba con los niños, los niños tienen respuesta a todo. Si de verdad no es preocupados y todo, ¿por qué estás preocupada con la mano? Si no tengo dinero, pues ve al cajero. ¿No? ¿No? Entonces, ve a cómo tienen una solución para todo. No se les complica. Son los mejores coach. Entonces, ya tiene su propia respuesta. A lo mejor está incorrecto, pero están construyendo su propia respuesta. En eso se pasa el coach. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este señor, que es Ken Plancha, precisamente en la Universidad de O'Hagre en el 168, empezó a notar cómo en los campos ahorita del fútbol americano que ya tienen superpazónicos. Los coach, ¿cómo se meten con los jugadores? ¿Cómo se habla de riesgo situacional? Porque se meten en la situación, tienen que estar casi casi dentro de la cancha y les gritan y les dicen que cambien, que no hagan, que quiten, que pongan, etc. Ahí empezó a observar este autor qué es lo que hacían los coach. Y de ahí se tomaron muchas cosas para después el coach. Por eso era el niño del coach. ¿De acuerdo? Ya después este señor, se meten los estudiantes y está vivo. Google él, está vivo. No, sí, está vivo. Tiene muchos libros de coaching. Él fue el que ya cuyó muy bien el término y empezó a un poquito a esclarecer que es esto de coaching. ¿De acuerdo? Él empezó a trabajar no con usuarios no deportivos, o sea, no deportivos, sino con usuarios que eran directivos. Por eso primero el coaching era el coaching ejecutivo. Entonces, los autos ejecutivos decían, yo tengo mi propio coach y creo que sí este coach llegaba un día y el director y decía, hombre, te tendrá problema, qué problema tienes, cómo lo puedes resolver, por qué quieres que deslaborar, por qué piensas que esta persona va a reaccionar. Le decían preguntas y la persona entonces empieza a trabajar consigo mismo, las va contestando y solito sale con la respuesta. Entonces, al pasar que han platicado con amigos y de repente dicen, qué barro, ¿cómo me ayudaste? y tú, nomás te escuché. Ese es un coach, escucha viva, ¿de acuerdo? Te das en conciencia y después te mueves la acción, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y así empezó el coaching siendo el coach en el mar. Ya después dijeron, qué curioso, los coach ayudan a los demás porque les hacen preguntas, los llevan a la acción y después ellos te empiezan a cambiar también. Entonces, caían los autos, la persona que era coach empezaba a tener mejor autoestima y decía, wow, estoy ayudando a alguien cuando se salía mejor. Luego empezaba a generar también auto-conciencia porque si le ayudo a uno a hacer conciencia, yo también le hago conciencia. Y luego empezó a auto-ayudarse y luego empezó a auto-aprender y todos los autos le cayó menos en la auto-adversión. Muy bien, entonces, ahí empezaron a notar que era muy bueno el coaching hasta para pagar con uno solo, con lo mismo. Había directivos que decían, yo no voy a pagar, ¿por qué no vas a pagar? Porque ya vi lo que me haces. Siempre me haces estar haciendo preguntas y yo resuelvo mis propios problemas. Ya déjame libre, ¿no? Perfecto, dejo libre. Y ahí empezaron a hacer el coaching ontológico. Ese es el coaching que es para nosotros mismos. Ustedes van a encontrar un libro, lo pueden sacar en internet, preguntas poderosas a ustedes mismos, hacen preguntas y entonces uno empieza a resolver también sus propios problemas. Uno se puede hacer auto-coaching, se llama coaching ontológico o coaching de vida. Van a ver que muchas personas tienen necesidad de hacer cuestiones ya personales. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense, si llevar a la conciencia a la acción lo podemos aplicar en la familia, con nuestros hijos, pues sí, se puede aplicar el coaching. No hay que ser experto, tienes que no maneje la metodología del coaching. Por eso existe coaching familia. Ya está aprobado, ya existe el coaching familia. Oye, yo también, los doctorólogos empezaron, la gente no quiere bajar de eso, no está consciente, ¿ves? aplicaron el coaching, entonces ahí el coaching lo mencionan, etcétera, etcétera. Cada vez, por eso los programas en dos años, el famoso coaching. Que ustedes son, a lo mejor hasta psicólogos, pueden empezar con coaching y después ya lo llevan a la parte inconsciente. ¿De acuerdo? O a la luz de eso, un de nobles, etcétera, empiezan con coaching, de preguntarle a la persona que usted tenga alguna necesidad en que le pueda ayudar, etcétera. La persona empieza a la detectarnos entonces esa parte de la conciencia, y le damos a la acción, yo tengo la solución, es esta, ¿de acuerdo? Por eso podemos aplicar el coaching en todos lados y no genera ningún problema porque lo estamos manejando a nivel consciente. A diferencia de que si metiéramos a cuestiones de psicoanálisis, etcétera, cuando dejamos a una persona en regresión, ahí se tiene que ser toda una persona experta que se tiene que hacer. Un coach no debe ser un experto en las áreas de psicóloga, debe ser un experto en la metodología de coach, o sea, de cómo sacar la generación de la conciencia y después llevarlo a la escuela. Eso es todo. Yo puedo ser de un coach, de un director de Jurepaca y no tengo una idea de lo que son las computadoras de una empresa. Pero soy un coach, ¿por qué? Porque lo ayudo a generar una ciencia y no más. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues bueno, lo que decía en sus propias palabras es, el coach no es un solucionador de problemas, porque eso sería un asesor, de parte es un asesor para que te ayuden a solucionar los problemas. Ni un maestro, esas figuras nunca se van a quitar, ni un consejero, ni un instructor, ni siquiera un experto, es un facilitador, un elevador de la conciencia. Esto lo dijo David M. Jorge. ¿De acuerdo? Porque genera una conciencia y no educamos a ver si. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este término de coaching educativo es anelty, es una de las primeras que empezó a trabajar con esta cuestión de coaching educativo. Dijeron, pues si hay coaching familiar, si hay coaching hasta nutricional, etc., o coaching ontológico o ejecutivo, pues ¿por qué no hay coaching educativo? Hacer consciente a los estudiantes de que pueden superarse y después llevarlos a la función. Es que es maravilloso, es una herramienta muy buena para los docentes, no solo para los directivos. Entonces, esta señora dijo, este método de apoyo proporciona competencias que mejoran el logro de las metas, la disposición por el aprendizaje, reflexiona y esto es en lo mismo, la relación es entre las partes, la forma de dirigirlos a través de las conversaciones. Entonces, es el clásico que queremos tomar a nuestro estudiante y que nos platicara con él. Ahí vamos a hacer una sesión de coche. Una sesión de coche y no necesitamos el divan y una oficina en un cafecito platicando y es con preguntas poderosas, técnicas, vamos haciendo consciente a la persona y después lo vamos a ir a nosotros. Como le pasó a un profesor que estando ahí en corto le dijo a ver el anillo y esto y no necesitó hacer de todos lados y no necesitábamos estudiar, necesitábamos un consultor ni nada de eso. ¿De acuerdo? Por eso es muy padre, muy interesante el coche. Entonces, lanzamos una pregunta poderosa y la persona no responde, le decimos te lo llenas de tarea y lo llenas de tarea y no pasa nada. Pero si te rompe no pasa nada, dejar a la mitad de una sesión de coche se sigue a la mitad. Es muy noble en ese sentido. Por eso le llamamos la herramienta muy poderosa. Pero hasta ahí como herramienta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces ¿qué es lo que busca el coche? Busca más y menos. ¿Qué más? Que seamos más eficaces, más satisfechos, más ordenados, que tengamos mayor equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué es lo que menos quiere? Que tengamos menos estrés, menos presión y menos desgaste. En pocas palabras, tengamos una mejor calidad de vida. Eso es lo que está buscando el coche. Es muy noble en ese sentido. Porque, imagínense, vamos a los mismos y decimos, wow, tenemos conciencia que maravilloso. Una vez me dijeron cuando se va a acabar el coche. Le dijo, si alguien va a morir el coche. Va a morir el día que todos seamos conscientes. Ese día va a ser un día maravilloso. Vamos todos a estar felices que seamos conscientes. Es maravilloso. Estoy consciente que todo moría que yo sé. Muy bien. Entonces, para ir resumiendo, coach de la persona es el entrenador, que es el que nos está brindando el coche. Y coach o cliente es la otra persona, la persona que recibe el coche. ¿De acuerdo? Y entonces, este es el que es coach que es enredar, implica precisamente que el coche ya dispone de ese conocimiento. Él ya sabe que puede resolverlo. Nomás lo estamos ayudando que sea consciente en esto y lo llevamos a presión. Y lo que debe hacer entonces el coche, por lo tanto, no es enseñarle algo nuevo, sino mostrarle al coche y el camino para aprender de aquello que alberga en su vida. En eso sí lo tenemos que enredar. Por eso hay certificaciones nacionales y internacionales de coaching. En el coaching educativo todavía no tenemos certificaciones internacionales, internacionales, sino algunas universidades y de repente dicen yo te puedo certificar como un coche educativo. Muy bien. Pero sí, para un coche ejecutivo o un coche de vida sí hay organismos internacionales o nacionales que te certificen. ¿De acuerdo? Porque hay que entrenarse. Esto no es nada más. Ahorita suena así de bonito. Ay, sí, lo voy a hacer consciente. Pero hay que también tener un entrenamiento porque si no, entonces por ahí caemos en la inconsciencia o no más los dos son los grandes entrenadores. Sí, se puede, sí vas a poder. Y la persona toda triste. Sí, no. Desorganizada. Finalmente, como hemos dicho, es una herramienta poderosa. Pues entonces no tiene que ver con la psicoterapia, o sea, no es una psicoterapia, el coche no es una plática de activación ni tampoco una asesoría empresarial y tutoriales. Es una herramienta que nos ayuda a hacer consciente y a hacer eso. Muy bien. Y por lo tanto, el coche cree en cosas. Pero para entender todo esto, les voy a traer una anécdota que dicen por ahí en alemán que le pasó a Abel Kassi. Dicen que dos niños patinaban en un lago congelado de Alemania. Era una tarde de lugares que los niños jugaban despreocupados. De repente, el hielo se quebró y uno de los niños se cae, quedando preso en la vieta de Peria. El otro, viendo a su amigo preso y congelándose, tiró un patín y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que por fin consiguió quebrarlo y quebrara su mano. Cuando los bomberos llegaron viviendo lo que había pasado, preguntaron al niño, ¿cómo conseguiste hacer eso? Es imposible que consiguieras partir del hielo siendo tan pequeño y con tan pocas fuerzas. En ese momento, el genio de la vieta que pasaba por ahí comentó, yo sé cómo lo hizo. ¿Qué opinan que hayas contestado en vez de que era físico, matemático, tenía de la realidad de vida, y tal, que sucesis? ¿Qué crees que hayas dicho la respuesta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy motivador, ¿verdad? Muy bien, pero era físico, ¿no? Matemático. Yo no sabía que tenía un habitante de una forma mental. Sí, esto es de más adelante. Bueno, compórtese como estudiantes. Generalmente decimos a lo mejor que ha pasado, las fuerzas, centrífugas, porque era físico, ¿no? Sí, a lo mejor parecía que eso es lo más elemental, ¿no? ¿Qué mejor está? O a lo mejor un biológico, ¿no? Así de que, no, estaba la adrenalina y todo lo que daba y por eso pudo recontrar el hielo, pudo liberar a su hijo. Ha pasado, mamás que ha levantado el caldo, que está bajo su hijo, etc. O a lo mejor también estos puntos que le llaman puntos débiles, que hasta los tenemos en el cuerpo, ¿no? ¿Han visto sus karatekas con un territorio? ¡Ay, le doy, le doy, ¿no? Así que, a lo mejor la paró uno con un dedito, Así, ¿no? Así, como dice el marita del cuerpo, ¿no? Y así, ¿no? Porque tiene los puntos débiles. Igual le pasa hasta los coches, ¿eh? Ha pasado accidentes que uno dice, qué guapazo, y está intacto con el hielo. Y hay otros que uno dice, guau, o sea, no empujó, y en tres vueltas los coches, ¿qué pasó? Dicen que son los puntos débiles, que es cuestión de física. Ahí no me meto con eso porque no soy física. A lo mejor pudo contestar a eso. Pero efectivamente, vean lo que él contesta. Es sencillo, no había nadie para decirle que no era capaz. Entonces, el coche trabaja con las creencias, ¿de acuerdo? En lo que tú crees. Entonces, si tú crees que puedes, lo vas a hacer. Si crees que no puedes, tú creo que no lo vas a hacer. Entonces, fíjate por ahí, preocúpate más con tu conciencia que con tu reputación. Porque tu conciencia es lo que eres y tu reputación es lo que otros piensan. Por eso, el coche trabaja con las creencias. Es precisamente conciencia y creer. Las dos conciencias. Muy bien. Entonces, ¿en qué cree el coche? No va a poner todas, no más algunas para que se den una idea que es muy humanista. El coche cree que las personas buscan el bien y les hacen con el bien. O sea, ¿alguien no conoce a mi suerte? ¿Qué es? La persona cree el coche. Si no se cree vosotros, pues el coche cree en la gente. ¿De acuerdo? Cree que las personas hacen lo mejor que saben y pueden en cada momento. ¿Alguien no ha visto un visto? No. No. Es que el coche cree que todo el mundo quiere ser mejor. El coche también cree que la no consecución del resultado de las personas puede ser consecuencia de sus propias creencias auto-limitadoras. Alguien que dice no puedo hacer esto. Yo no estoy limitando pero tú estás diciendo que no puedes. ¿No? En eso se va a hacer el coche. Otra también es que las personas apoyan los cambios y compromisos que crean ellas mismas y no las que se desplazan. Porque la persona ahorita dice yo voy a generar un plan de acción. Yo primero haría esto, luego esto, ya hablaste. Ahora cumple. pero si la persona le salió de decir las cosas seguramente lo va a hacer. Porque la persona ya lo dijo. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante a la diferencia de un asesor. El asesor le dice pues ya esto y esto. No me busco. Es más, sabemos así que el asesor está loco pero no hay que decir esto. o el mentor, el doctor, etc. Me encanta el coche. Yo solito dije que ahora sí te voy a dar tan temprano y que voy a llegar temprano. Ya hablaste. Y se las pone en el cumple. Porque cree el coche que la gente se tiene, apoya en los cambios seguros que ellas mismas se encuentran en las que se necesitan. ¿De acuerdo? O otras son varias creencias que tienen. Otra es tiene un gran potencial para desarrollar que ellas mismas conozan. Esas son las creencias en las que se apoyan con el coche. Es tan maravilloso. Realmente es una así decir, una herramienta también humanista. O sea, nunca habla mal del ser humano. Siempre habla todo de lo que se hace. Es más, ni siquiera le llama círculos mecanalivos. No se puede pensar. Le llama círculos de los términos para que la gente no vea positivo. Hay oportunidades. Muy bien. Y entonces, ¿cómo debe ser un coche? Pues es un profesional formado y experimentado para ayudar a sus clientes o a sus coches a reconocer su grandeza, sus múltiples potenciales para lograr resultados extraordinarios. En eso se se encuentra el coche. ¿De acuerdo? En que cada persona que observa el coche quiere que saque la mejor versión de esa persona. Y esa persona la va a sacar si esa persona quiere. Si esa persona quiere realmente ser consciente de lo que puede hacer y hasta donde quiere llegar. ¿De acuerdo? no se le fuerza a nadie. Pero por ahí también podemos mezclar el coche y eso es muy interesante. No, yo sí quiero que la persona llegue a esa meta y la persona haga las cosas. Podemos mezclar el coche con el graso. Entonces, no solo lo hacemos consciente sino también dirigimos a que esa persona realice las cosas. ¿De acuerdo? Y se puede combinar y también no pasa nada. Vamos a ver un video precisamente cómo podemos cómo notamos a veces en los equipos de trabajo precisamente las personas a que operar y a que operar. Están haciendo un mero y a que operar. y a que operar ¡Gracias! 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 ¿Qué reflexión nos deja todo ese video? Hay que estar muy conscientes de lo que... A ver, primero que nada, tener como un lugar a donde queremos ir y poder tener gente que apoye y ayude y se involucre para lograr esa necesidad. Y que parece que podemos hacerlos conscientes para que nosotros y tenemos a la acción, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué diferencias se generan al estar conscientes y llevar acciones para trabajar en equipo? Imagínense el resultado. Pasamos con esas... Un casco ahí, ¿verdad? Que iban todos rapidísimo, ¿no? Cargando todos y haciendo, hacer horas, etc. Estar todos sincronizados. El primero es el clásico caso que vemos, el equipo está todo cansado, como dicen, algunos que sí quieren cooperar, pero otros que no, etc. Damos coaching, empezamos a ser conscientes, los vamos llevando a una acción y entonces empiezan a convertir en mejor equipo. ¿De acuerdo? Y ellos solitos dicen, sí, ¿verdad? Yo puedo ser mejor. Es que hay un aumento de sueño, muy bien. ¿Y qué estás dando de cuenta? ¿Estás consciente de eso? También el coaching es muy bueno en ese sentido, ¿no? Va ayudando a los equipos de trabajo a que se vayan fortaleciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a poner otro, que es precisamente como coaching y de raso. Y ir llevando a las personas a que van utilizando sus sueños. Para finalizar, gracias de hablar. Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón no está bien. Cuando ya está predicando. ¿Qué tal con tu bro? ¿Está bien? Entonces vas a hacer el café, ¿no? Muy bien, elijanos compañeros, rápido. ¡Quiero verlos que esperan! ¡Muestren mierdo! ¡Rápido! ¡Para todo! ¡Eso es! ¡Adelme, chan! ¡Muestren mierdo! ¡Eso tiene 10 hierbas! ¡Enseñenme a poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Eseñenme! ¡Eso es! ¡10 hierbas! ¡Lleva el fuerza! ¡Lleva el poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Atajame! ¿Qué te pasa? ¡Atajame! Entrenador, ¿qué tal ha de huestío este año? Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para guiarles, Rob? Pues, no si pudiéramos lucharnos. Ven aquí, Rob. ¿Y tú, Jeremy? ¿Estoy en problemas? ¿Aún no? Quiero que hagas el gasteo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quieres que llegue a la 20? ¿Cuándo llegará a la 50? ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en mi espalda, pero aunque no puedas desprometerme, quedarás mejor. ¿Qué he hecho? Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer cienes. ¿Por qué? Porque no quiero que te rique. Jeremy a su espalda. Sujete bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Rob. No va a quedar rodillas, solo más. Su pie. Eso es. Con fuerza. A la izquierda. Se ve bien. Un buen esfuerzo. Así, Rob. ¿Me estás haciendo bien? Eso es. No vas a poner. No va a llegar. Con inicio, más a la izquierda, más a la izquierda. Adelante, olvídalo. Eso es, Rob. Buen ritmo. No va a quedar mal. No es posible. ¿Estás lo creyente? Así, Rob. Así. ¿Ya te hacía la 20? Olvida la 20. Dame lo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. Lo he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Rob. Sigue avanzando. La rodilla es arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Rob. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Rob. Así. 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 Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien. Avanza. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que estás. No puedo más. No. No sé con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no tenés por vencido. Boca. Avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Va muy bien. Sigue avanzando. No tenés por vencido. Avanza. Avanza. Duele. Ya sé que duele. Pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. 30 pasos más. Solo avanza, Rob. ¿Qué esperas? Avanza. Crema. Deja que queme. Mi brazo duele. Dale corazón. Solo avanza, Rob. Tú puedes. Tú puedes. Avanza. Mejor avanza. Lo mejor. No te detengas. Avanza. No es tan duro. Solo avanza. Tú puedes, Rob. Dame más. Dame más. Avanza. 20 pasos más. 20 más. Avanza, Rob. Dame lo mejor. No te rindas. No. Avanza. 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 No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Solo avanza. Solo avanza. No te rindas, Rob. Hazle esto, vencido. No. Solo avanza. Solo avanza. Solo avanza, Rob. 10 pasos más. 10 más. 10 más. 10 más. Avanza. No te rindas. Dale corazón. No puedes. Si puedes. Si puedes. 5 más. 5 más. Tú puedes, Rob. No puedes. No te rindas. No te rindas. No puedes, Rob. 2 más. 1 más. 1 más. No. No hay que hacer 50. No hay que hacer 50. Estoy seguro. Arriba, Rob. Estás en el solo de la competencia. Rock, eres el jugador más influyente del equipo Si tú sales a tu bar, regues de esquina Dime que puedes dar más de lo que he visto Cargaste un hombre de seguridad que logramos por todo el campo sobre tu espalda Rock, te necesito Yo te obsequio un don de liderazgo, no lo desperdicies Entrenador Puedo portar contigo Entrenador Jesús se me tiene Jesús, entendés ¿Y eso es? ¿Quién sigue? Ok, está bien Muy bien Muy bien Y entonces, ¿con qué reflexión nos dejamos la sentidora? ¿Qué más se puede? Muy bien Gracias al concho Así es, gracias al concho Ahí están los dos Luis O'Concierto le mandó los ojos para que no se autolimitara Yo no voy a ir hasta las 50 Yo no voy a ir hasta lo que estoy en el campo Y no solamente eso, será nuestro motivante ¿Qué van estas líneas? La conciencia está aquí en medio Pues esta rayita entre la motivación y la conciencia es liderazgo Entonces, un coach, líder Lo que usted entonces es que la gente esté consciente Y que la motive para que llegue a la consecución de las metas De los objetivos Así como con eso Que iba a ser precisamente delegado ¿Sí? Entrando yo, por lo menos Yo quisiera entrar un poco más en el aspecto educacional Y me queda clarísimo que A veces las militantes son las mismas familias En las que viven nuestros alumnos Y cuando nosotros entendemos eso Y nos convertimos en ese líder Que hace creer a este niño O a esta maestra O a este coordinador Que tiene potencial Porque nosotros seguramente lo tenemos Así es Total Pues es una verdad muy buena Excelente para eso Excelente Está tomando muy bien Muy bien Y por lo tanto ¿Cuál sea la diferencia? Simplemente coaching Conciencia y suerte Así lo mezclamos con coaching de liderazgo Lo potencializamos ¿No? Hacemos que realmente las personas Lleguen a cumplir con esas metas Con esos objetivos ¿De acuerdo? Porque se empieza a desanimar A veces están ya conscientes Y dicen Si yo te propuse este plan Yo ya estoy cansado No, 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 no Vas a tener las generaciones ¿No? Que uno nos dice Ya están viejitos a los 25 años Ya se están Ay, ya me duele esto Y uno ve las cosas De 50, 60, 70 años Y así como si nada ¿No? Y ya los muchachos Ahorita no Más desgastados Es normal Y dicen Obviamente también Han vivido mucho más Lo que nosotros hemos vivido A lo mejor Con tanta tecnología Con tanta información Con tantas cosas Con tanta atención Y presión Nosotros somos chicos ¿No? No vamos a abrir el teléfono Ya Entonces Podrías descansar De repente Los papás decían Después del teléfono Ya nadie más habla ¿No? Y descansábamos Los muchachos se vuelven Por nuevo con la seguridad Una, dos de la mañana Y siguen ellos Mettiéndose que El feliz Lo que va a ver Es que Mil cosas Se les gaste Que tienen Es muy fuerte Entonces De repente Vienen ellos Esas ganas Tienen que ser de dentro Tienen que ser de dentro Tienen que ser maravilloso Pues necesitamos todo un entrenamiento Eso quisiera ver Es como una papadita Nada más A motivarnos Precisamente A todo lo que podemos explotar Y lo que podemos hacer Realmente Con el noche Necesitamos todo ese entrenamiento Y realmente Trabajando ahí con nosotros No se mete nada Con emociones Sentimiento De frustración De no lograr las mentas No, solito A la persona Le hace una pregunta Oye Que no has llegado Es que yo me siento triste ¿Qué puedes hacer con eso? O sea No nos metemos en ¿Y por qué estás tan triste? Y cuando eras chiquito ¿Qué te pasa? Ya lo dejamos a En psicólogo Eso ya es Que no se sienten Nosotros Ok Si te sientes mal Etcétera ¿Qué vas a hacer? Y lo ayudamos O sea La única manera En donde sí Interrumpimos el coaching Es cuando la persona Dice Voy a atentar Contra mi propia vida Contra mi vida De ahí ¿No? Porque de repente Pueden decir Es que ahora Si voy a matar a la mujer Y si es bromo Es ser bien Todo normal Pero si dicen No, es que sí Lo voy a matar Entonces ahí Se suspende Y ya dice Hijo canalizado ¿De acuerdo? Es la única De ahí Adelante la persona Si se puede motivarle Lo que voy a decir Es que voy a hacer ejercicio Cada persona Sale su propio plan de acción ¿De acuerdo? Eso es lo interesante Muy bien Y bueno ¿Qué podemos entonces hacer Con el coaching educativo Como herramienta Lo que vamos a hacer Para el directivo Del siglo XX ¿No? Para ir a empezar A concluir ¿No? Pues generamos conciencia Ayuda muchísimo Para que generamos conciencia ¿No? Y no nos dices De importarse Que generamos conciencia ¿No? Lo llevamos a la acción Este pescalito Brincó De una vez A la otra Porque hizo conciencia Y después Acción ¿De acuerdo? Lo hizo el solo Una persona Que fue un asesor Le dice Pescalito ¿Qué es Y a mi cama Aquí y acá ¿No? Una persona Que es un mentor Etcétera Véjeme Yo lo pude hacer Ahora tú también ¿No? Folo de vida En cambio Lo dijo Que es sonido O sea De generamos conciencia Y no te llevo a la acción ¿De acuerdo? Se pueden potencializar Las personas Todos los beneficios Que podemos obtener Ayuda a desarrollar Las competencias Por eso es el coaching Educativo ¿No? Que hacemos que las personas Se vayan potencializando ¿No? De sus competencias Y que ellos solucionen Sus propios problemas ¿De acuerdo? A través de las ideologías De coaching Con las técnicas De coaching Y esto En muchas cosas más ¿Qué no puede hacer El coaching? Solucionar problemas Inconscientes Solamente Llevarlos Que se motiven Con porras Están felices Y no le he hecho porras Y no le dirán Muchachos Para la noche De este sitio Eso No es coaching ¿De acuerdo? Para eso Se hacen otras cosas Y que otros expertos Hay unos que se dedican A ser animadores Porque compramos Y le vendemos A ir a un animador ¿No? Pero el coaching No es un animador El coach Lo que hace Es generar conciencia Y llevar a la atención ¿De acuerdo? Y Pues para finalizar Tres conclusiones Que quiero compartir Con ustedes Si quieren después Algunas preguntas O comentarlas O platicamos ¿No? Entonces ¿Qué podemos conseguir? A lo mejor Así nos percibimos ¿No? Como Superman Superman Pero a lo mejor Así la realidad Súper mal A las mexicanas ¿No? Que bien así pasa De repente ¿No? Que no se va a quedar La primera conclusión Es saber Quien es Sopras ¿De acuerdo? Eso trabaja mucho El coach Con la realidad De Sopra Dice Yo le estoy echando Muchas ganas Pero estás en el aire No aterrizas ¿No? Las cosas Entonces Es demasiado pesado La voz directiva Producional Y estamos en el aire No aterrizando Las cosas Segunda conclusión Así se desempeña Complejo Pero fascinante Cada persona Que conocemos Dicimos ¿Por qué está dando Tampoco de sí misma? Abajo trae muchas cosas Unas más tan inconscientes Que ni esa persona No sea ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que aunque sea Haga conciencia De cómo está su situación Y llevarlo después A la función Lo queríamos comentar Muy bien Ahora sí nos recibimos Como un trailer A toda velocidad Pero a lo mejor La realidad es otra Ahí vamos Ahí poco a poquito Un burro de potencia ¿No? En lugar de un burro De un caballo de potencia De un caballo de potencia De un caballo de potencia Muy bien Ahí va No es puro cascarona Tercera conclusión Hay que armonizar Con la esperanza Entonces El coaching Se maneja mucho De esperanza Yo espero Claro que vas a cambiar Claro que vas a ser mejor Claro que puedes Hacer mejor las cosas Claro que te puedes Potenciar Entonces Sigo ese trabajo Con ese pilar De la esperanza ¿De acuerdo? Y hay otro pilar Así como dijimos Hay dos pilares Conciencia y acción ¿No? Se acuerdan Insight, outside, etc Así también Hay otro pilar Ya hablando de valores Sería la esperanza Uno Y vamos a descubrir Juntos el otro ¿De acuerdo? Porque a poco de verdad Piensas que puedes Controlar el océano El océano de la vida Más bien puedes aprender A montar las olas Con instinto Con la posición correcta El enfoque adecuado Procurando El equilibrio La meta de un sorfiador No es llegar a la plaga O llegar antes De los otros sorfiadores A la orilla No es una competencia Sino disfrutar De las olas No necesitas Controlar el océano Lo que necesitas hacer Es controlarte A ti mismo Porque al final de cuentas Coaching es Amar Y ser más persona humana Cada día Pues ya descubrieron El segundo gran pilar La esperanza es uno Y el segundo Pilar Exacto ¿De acuerdo? Y eso Es la base también De la educación Si el maestro Pedió la esperanza De un estudiante No Y vas a poder Entonces Imagínense ¿No? ¿Qué le esperamos? ¿De verdad? Y si el maestro También no ama A sus estudiantes ¿Qué les da la paciencia? De veras que O hasta uno se lleva A sus problemas A la casa ¿Verdad? Uno está ahí Y de repente ¿Qué estás pensando? Mi amor No, es tu laguita No, pero No, no, no Estás bien Es tu estudiante Por eso estoy preocupado O sea Porque los queremos Porque los amamos Queremos lo mejor Entonces El coaching Ahí se comparte Igual que los docentes O la parte educativa Este Para organizar Esta parte de la armonía Con la esperanza Y también El amor Para lo que estamos haciendo Por eso decimos Que es vocación El coaching También comparte esa palabra ¿No? La esperanza Y amor Y bueno Les comparto una frase Que escribí en el año 2000 Que dice Que el amor Nos haga comprender Lo valioso que es la vida Para aprender Que siempre saco de ser Una mejor persona Y descubrí que dentro de esa frase Había otra frase Lo puse en robo Amor es aprender A ser persona Y lo que buscamos En el coaching Y también En la labor educativa Es que las personas Aprenden a ser personas Realmente Que empiezan a ser personas De bien Y personas Que pueden potencializar Y pueden ser Lo máximo En la vida ¿De acuerdo? Y pues yo les dejo También mis datos Mi correo electrónico Para que cualquier cosa Si quieren que algo Platiquemos Cometemos Les manden Mi presentación O lo que ustedes necesiten Pues con muchísimo gusto Yo encantado de la vida De estar en contacto Con ustedes Porque finalmente Aquí estamos Y lo importante Es que nos apoyemos Y en verdad Agradezco mucho A ser lo valioso Que es un tiempo Que le van a dedicar A esta plática A esta charla Y pues Quedan sus horas Muchas gracias 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 Y pues un poquito No sé ¿Podemos apagar esta hora? Brevemente Cinco minutos Sí Como ustedes saben Algunos de ustedes Ya hemos platicado Nosotros estamos Por lanzar una maestría Una maestría Que yo creo que es La dirección y liderazgo De instituciones Educativas innovadoras Esta maestría Se dio como una necesidad De muchas personas Que trabajan en áreas Directivas Administrativas Coordinadores Que han llegado A esos puestos Que a lo mejor O tienen una parte Educativa Que no conocen muy bien O una parte De dirección Que no conocen tanto Entonces Se hizo un estudio Y se realizaron Autores Que hablan De lo que es La dirección Y el liderazgo De las instituciones Educativas Y se llegó Y se llegó a la conclusión Que básicamente El líder actual El directivo De la institución Educativa Sea un coordinador Profesor Jefe De sección Director general Etcétera Tenía que ¿Esto puede pintar? ¿Esto puede pintar? ¿Esto puede pintar? Sí, me voy Sí Tiene que tener Como base ¿Sí? Se va a dar un teo Pero bueno El liderazgo Como centro Como centro El liderazgo Una competencia Fundamental Y que Con su principal Objetivo O su liderazgo Directo Va hacia El desempeño De los alumnos Hacia la educación Hacia el aprendizaje ¿Bien? Pero que también Tienen que cuidar La parte Administrativa La dirección ¿Sí? Entonces Lo que nosotros Tratamos A partir de esta Investigación De comparar Diferentes maestrías Que existen En el mercado En México En Estados Unidos En Sudamérica Y en diferentes lugares ¿Sí? Y a partir de Un focus group Que se hicieron Con directivos Y con entrevistas Profundas Con directores Elabramos esta maestría Esta maestría Tiene tres pilares Que tienen que ver Mucho Con esta parte Que nos hablaba Doctor Torres Maldonado Que tiene que ver Con el líder Actual ¿Cuál es el líder Actual? Es una persona Que tiene Dentro de sus competencias El ser coach ¿Sí? El ser un líder Transformacional El gestionar El cambio El proponer La innovación El lograr realmente Que los recursos Que por los que Cuentra Le ayuden A alcanzar Los objetivos De la organización Y por un lado Debe de conocer Su principal objetivo Que es Cómo aprende La generación Actual Cómo aprendemos Cuáles son Las teorías Que imperan En las instituciones Educativas Cómo podés Dispacer Las necesidades De esta sociedad Actual Y entonces Por eso se ven Las teorías Que tienen que ver Con constructivismo Que tienen que ver Con la parte De conectivismo La neurociencia Todas estas teorías Que tratan De explicarnos Cómo realmente Se aprende Por otro lado Vemos los modelos Educativos Cuáles son Los currículum Basados en competencias O por qué Un enfoque Basado en competencias Cómo realmente Tener contenidos Que realmente Permitan Tener mejores personas Con valores Que realmente Responden A las necesidades Actuales Y por otro lado Un enfoque En la enseñanza Quién realmente Es el maestro Cómo debe enseñar Qué características Tiene Qué necesidades Cómo potenciarlo Como una mejor persona Porque como todos sabemos No podemos dar Lo que no tenemos Entonces la idea Es que realmente Se aporte Este proceso Desde la mejor forma Para que se den Y por otro lado Desde la parte De dirección Tenemos Ciertos Contenidos Que son fundamentales Primero entender Qué características Tienen las organizaciones En México Y en el mundo ¿Por qué Finlandia Tiene tanto éxito? O por qué Tenemos ahora Escuelas en Barcelona Y en otros lugares Que están enseñando De diferente manera Aquí en México Hay instituciones De la propia comunidad O de otros Colegios Que están trabajando De otra manera Que realmente Están buscando Que el alumno Ya no esté aburrido Sino que aprenda De otra manera Que realmente Lo motive ¿No? Vemos por otro lado La parte de El pensamiento estratégico Un directivo Actualmente No debe ser No debe ser solamente Una persona Que esté pensando En el momento En el aquí En el ahora Sino pensando Hacia el futuro ¿No? Que sea verdaderamente Estratégico Que sus decisiones Permitan llegar Alcanzar De sus rutinas Por otro lado Algo que no debemos Olvidar Y que se le llama El liderazgo Indirecto ¿No? Que nosotros Quisimos considerar Dentro de las Competencias De este nuevo Directivo Tiene que ver Con lo que es La sustentabilidad Y el cambio ¿Sí? Bueno Todas las soluciones Lo tienen en su material ¿No? Y aquí hablamos De que Un directivo Que luego No es su objetivo Primordial Pero debe de cuidarlo Finanzas La mercadotecnia La este Los recursos Los sistemas La tecnología La revisión De cuentas Todos estos aspectos Que son fundamentales Y Por otro lado Todo lo que es Cómo administrar De forma efectiva Un proyecto ¿No? La administración ¿Sí? Y todo esto Dentro del marco De liderazgo En esta parte De la maestría Nosotros Vamos a lo que Nos decía el doctor Alfonso Torres ¿No? Y era Tener conciencia De nosotros mismos Como directivos Entonces llevamos Una materia Que se llama Competencias directivas Donde lo que se hace Es una introspección De quienes somos Y qué podemos mejorar Y dónde podemos aprovechar Nuestras fortalezas Para eso Para eso se aplica Un test Que es de Cerebro integral Algunos de ustedes Vinieron a la plática De cerebro integral ¿Sí? Que trata de desarrollar Todas nuestras áreas Este Del ministerio derecho Del hemisferio izquierdo La parte La parte La parte La parte Prefrontal Etcétera ¿No? Y entonces Se busca Que al final De toda la maestría Pues tengamos Un plan De desarrollo Y podamos irlo Trabajando Con un mentor Que a diferencia Del coach Es alguien Que más bien Si va Ensejando Y va dándote Ciertas Herramientas Para que vayas Alcanzando Esos objetivos Dentro de estas competencias Hacemos mucho Énfasis En el coaching ¿No? De hecho El profesor No va a dar La parte De competencias Directivas ¿Sí? Y este Y bueno Pues esa es la idea ¿No? Que realmente Tomamos conciencia De nosotros Se maneja También Toda la parte De Desarrollo Del talento Una de las El liderazgo Directivo Directo O sea De un director De una institución Educativa Actualmente Es que la gente Aprenda Que se logre La aprendizaje Pero también Es que desarrolle A su personal A su personal Sobre todo A padrónico ¿Cómo desarrollar A mi profesor? ¿Cómo atraerlo? Retenerlo Desarrollarlo Motivarlo Promoverlo Coacharlo Etcétera Y finalmente El liderazgo Transformador Y aquí hablamos De liderazgo Transformador Entendido Como Un liderazgo Basado en principios Un liderazgo Que utiliza El coach Como una herramienta Para alcanzar objetivos Un liderazgo Como se llama La de equipo Porque ahora En las escuelas Ya hay muchas escuelas Que lo están haciendo Aquí en México También Y es trabajar En equipo Verdaderamente Trabajar con proyectos Donde el líder Es una persona Que acompaña Dentro del proceso Entonces bueno Ese es un poco El esquema De la maestría Y estamos viendo Algunos de los contenidos Que son como De los prioritarios En este caso Coach En cerebro integral Posteriormente Vamos a dar una Charla También con una persona Que tiene mucha experiencia En lo que es Innovación educativa De hecho La práctica Se va a llamar Ya le llegará La invitación Innovación O dirección Que va primero ¿No? Que tiene que ver Como yo Hablando de instituciones Educativas Innovadoras Pues yo como directivo Debo ser un ejemplo Y debo promoverlo Dentro de la organización Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video